Hola comunidad, ¿cómo han estado? Y bienvenidos, como siempre, a nuestra serie, Despertando Conciencias. En este informe tendremos el análisis de las siguientes noticias. Los demócratas saben que serán derrotados. Y el coronel Scheller rechaza la ayuda del expresidente Donald Trump. No necesito ni quiero que me ayude. Veamos por qué lo dijo. Así le damos comienzo a esta nueva emisión de noticias. Nuevamente quiero invitarlos, antes de comenzar, a que si es de su agrado, pueden apoyar el mantenimiento del canal haciendo sus donaciones mediante el ícono que tiene el corazoncito, que está ubicado en la parte izquierda de sus pantallas. Dicho lo anterior, vamos con las noticias. Es innegable que existe una pelea casada entre el ala moderada y el ala progresista de los demócratas. Y esa pelea es por dinero. La decisión de Nancy Pelosi de retrasar la votación del proyecto de ley de infraestructuras podría indicar que los demócratas están al tanto de una inminente derrota en la Cámara de Representantes. Y desde aquí, sostenemos que también lo serán en las primarias del 2022. Los líderes demócratas optaron por retrasar la votación del proyecto de ley de infraestructuras de 1.2 billones de dólares en la Cámara Baja por la posible derrota al no poder conseguir un acuerdo que les permita liberar esos dineros. Nancy Pelosi, demócrata por California, decidió cancelar la votación de la legislación bipartidista que ya había sido aprobada en el Senado el pasado 30 de septiembre, según informó el New York Post. La razón clave detrás de esta decisión, según el diario neoyorquino, es que el liderazgo demócrata no logró reunir suficiente apoyo para la aprobación después de que el ala extrema izquierdista del partido prometiera bloquear, y escuchen bien esto amigos, bloquear la medida hasta que haya movimiento en el proyecto de ley de gasto social masivo de 3.5 billones de dólares, lo que demuestra que Pelosi está perdiendo su influencia. ¿Qué les parece esto amigos nuestros? La izquierda progresista está más interesada en el paquete grueso de 3.5 billones y no en el de 1.2 billones que estaría destinado a infraestructura. Y podría generar muchísimo empleo, además. Esto demuestra que los progresistas no están interesados en la generación de empleo directo a través del plan de infraestructura, sino en el gran paquete que no se sabía ciencia cierta en qué será gastado. El jueves temprano, este jueves de la semana pasada, Pelosi seguía confiando en que el proyecto de 1.2 billones de dólares se aprobaría en su agenda, a pesar de los intentos mínimos de los líderes demócratas. Pero horas después de posponer la votación, el jueves por la noche, Pelosi envió una carta a sus colegas demócratas para informarles de que continúan las conversaciones con la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca para alcanzar un acuerdo marco bilateral para el Build Back Better o reconstruir mejor, como así lo han llamado ellos, a través de este proyecto de ley de reconciliación. El proyecto de ley bipartidista de infraestructuras ya tiene sus normas aprobadas a propósito y su debate ya concluyó. Todo este impulso nos acerca a dar forma al proyecto de ley de reconciliación de manera que sea aprobado por la Cámara y el Senado, escribió Nancy Pelosi. Pero según The Hill, un portal de noticias a los progresistas, les preocupa que si ayudan a aprobar la medida bipartidista de infraestructuras antes de que se acuerde el marco de reconciliación para los 3.5 billones de dólares, los centristas no les van a ayudar a aprobar el proyecto de ley de reconciliación que está lleno de prioridades para el área progresista. Es decir, que los progresistas quieren gastar muchísimo dinero en los llamados programas sociales. ¿Por qué? Porque ellos esperan echarse a la gente al bolsillo, al proletariado, para conseguir votos en lugar de poner a producir el país. Ahora, el acuerdo sobre este marco con dos centristas demócratas en contra que son clave, los senadores Joe Manchin, demócrata por Virginia, y Kirsten Sinema, demócrata por Arizona, continuaban con dificultades para su aprobación debido a la oposición de estos dos senadores. Manchin dijo que él está presionando por una cifra menor, una cifra de gasto menor, máxima de 1.5 billones de dólares para el paquete de beneficios sociales, alegando que ya se han gastado más de 5.4 billones de dólares desde el pasado mes de marzo. Amigos nuestros, toda esta absurda cantidad de dinero es para continuar comprando el apoyo de los estadounidenses. Habrán más cheques para los afroamericanos con este proyecto, con lo cual la balanza se desequilibra. O todos en la cama, o todos en el suelo, dice el papelito. Si los progresistas quieren repartir dinero, también debe haber dinero para los blancos, o no amigos nuestros. Lo que ha quedado claro para Biden y para los líderes demócratas, es que gastar billones más en programas gubernamentales, nuevos y ampliados, cuando ni siquiera se han podido pagar los programas sociales esenciales, que ya están establecidos como los programas de salud subsidiados, es decir, la seguridad social y el Medicare. Es la definición de la locura fiscal, dijo Manchin. Sugerir que gastar billones más no tendrá un impacto en la inflación, ignora la realidad cotidiana de que las familias de los Estados Unidos siguen pagando un impuesto inflacionario inevitable. Y esto ya se está reflejando, señores. Es probable que la declaración de Manchin impulse también a más sectores progresistas a votar en contra del proyecto de ley de infraestructuras. Amigos nuestros, aquí la pregunta es, ¿en qué están pensando los progresistas cuando no quieren de verdad que se refuerce la seguridad social y el Medicare? Esto sí es francamente increíble. Según el New York Post, los progresistas de la Cámara fueron alentados en su intransigencia por el senador Bernie Sanders, demócrata por Vermont, quien advirtió que los progresistas perderían influencia si el proyecto de ley de infraestructuras se aprobaba primero que el de 3.5 billones. Y este señor es el que lleva la batuta de todo este desorden. Ahora cuando los demócratas tienen la mayoría de solo 8 escaños en la Cámara, si solo 3 demócratas votan en contra de cualquier medida, serán derrotados, suponiendo que todos los republicanos se mantengan firmes. Veremos a ver entonces qué pasa con toda esta pelea por toda esta cantidad de dinero. Bien. El coronel Scheller rechaza la ayuda de Trump. No necesito ni quiero que me ayude. Antes de que los partidarios del movimiento MAGA de Trump recaudaran más de 2 millones de dólares para ayudar con sus costos legales, el teniente coronel Stuart Scheller rechazó públicamente la ayuda del expresidente y de su hijo, diciendo que prefería sentarse en la cárcel que aceptar su apoyo. Scheller se convirtió en un nombre muy conocido entre los conservadores en agosto pasado, cuando criticó públicamente la fallida retirada de Afganistán de la administración Biden mientras exigía la rendición de cuentas de los altos mandos militares de los Estados Unidos. Inmediatamente después de que su publicación se volviera viral, Scheller fue despedido después de 17 años de servicio. Y la semana pasada, un portavoz de la infantería de Marina confirmó que Scheller fue puesto en la cárcel militar mientras espera una audiencia preliminar, como lo informamos en el programa anterior. Menos de una semana después del arresto de Scheller, la Pipe Heater Foundation organizó una recaudación de fondos para el marín y acumuló más de 2 millones de dólares en fondos. Como señaló Insider, la fundación está dirigida por el ex Navy SEAL Eddie Callagher, quien fue condenado en 2019 después de posar con el cadáver de un cautivo, de un individuo perteneciente al AIS Corazán, hasta que Trump le otorgó el indulto en noviembre de 2020. Antes de su arresto, Scheller posteó una extensa publicación en Facebook en la que criticaba varias figuras políticas y militares, incluidos el expresidente Trump, el general Michael Flynn. Scheller dijo lo siguiente sobre el expresidente Trump, y abro comillas. Todos me dijeron que besara el anillo por tu poder y por tus seguidores. Me niego. Si bien respeto sus posiciones en política exterior, detesto cómo dividieron al país. No necesito ni quiero tu ayuda. No tienes la capacidad de unirlos. Incluso puede ganar las próximas elecciones, pero el tiempo de tu generación se está acabando. Dile a tu hijo que deje de tuitear sobre mí. Toda tu familia no sabe nada de nosotros y de nuestros sacrificios, refiriéndose a todos los militares. Nunca podría trabajar contigo. Prefiero sentarme en la cárcel y ser liberado deshonrosamente que comprometer mis creencias. Y cierro comillas. Pero este oficial diría algo más, en los siguientes párrafos, que contrasta con lo que dijo en el párrafo anterior. Ahora, en la misma publicación de Scheller en Facebook, criticó a los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush. También regañó a los generales Michael Flynn, David Petreos y James Mattis. Pero al día siguiente Scheller aclaró que no quiso decir que el expresidente Trump dividió a la nación él mismo, solo que es incapaz de unirnos de nuevo. En cuanto a estas palabras pronunciadas por Scheller, tengo que decir lo siguiente. La verdad es que será muy difícil unir al país, pues si Trump gana las elecciones de 2024, la izquierda progresista seguirá trabajando en la división del país, como lo ha venido haciendo. Conocemos muy bien a los grupos revoltosos de la izquierda y el nombre de uno de ellos termina en Marers. Ustedes ya saben a quién me refiero. Estos se encargarán de cometer actos vandálicos, destruyendo todo a su paso como lo hicieron en el verano de 2020. Mientras que los políticos izquierdosos manejarán la retórica, la cual acomodan de forma que tuercen la verdad de los hechos, negando lo que es obvio. Son ellos los que están destruyendo al país. Scheller continuó aclarando lo dicho. Y abro nuevamente comillas. Tuve una reacción tan fuerte a mis comentarios contra el expresidente Trump que sentí que necesitaba una aclaración de seguimiento. No, el expresidente Trump no dividió al país, pero Trump, en mi humilde opinión, es incapaz de volver a unirnos. Tengo que reconocer que expuso la corrupción en el Departamento de Justicia y los medios de comunicación y en otros lugares. Pero ¿era él la persona adecuada para exponer la corrupción en ese momento? Tal vez, dice Scheller, es honesto, responsable y lleno de integridad. No lo sé. A mí me gustaría trabajar para un líder como ese. No lo sé. Quiero un líder que nos una, alguien que tenga el coraje de defender nuestro país cuando sea necesario. Mis hijos merecen ese tipo de líder que dirija al país en el futuro. Ese tipo de persona es el único líder que quiero en mi esquina. Respeto todas las opiniones. No estoy pidiendo que ustedes estén de acuerdo conmigo, pero que al menos consideren mi perspectiva. Y nuevamente cierro comillas. Ahora, independientemente de las opiniones de Scheller sobre el expresidente Trump, los republicanos y los partidarios de Trump han seguido apoyándolo y pidiendo su liberación. Para mí, este coronel merece ayuda por su valentía al enfrentarse a la alta cúpula militar norteamericana. Y por hoy no es más, amigos nuestros. Los invito a suscribirse en nuestro canal dando clic en nuestro logo que aparece en este lado de la pantalla o en el botón rojo de suscripción. Los espero en nuestro próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!